Al final de cada cromosoma, en cada célula del cuerpo humano, hay una pequeña medida de ADN llamada telómero. Algunos creen que es nuestro reloj biológico. Perdemos un eslabón en la cadena telómero cada vez que se divide una célula. Cuando se ha agotado el telómero, la célula muere, contribuyendo al proceso de envejecimiento. Se sabe que las hormonas del estrés degradan los telómeros. De modo que cuanto más podamos reducir las hormonas del estrés en nuestro cuerpo, tales como el cortisol, tanto más podremos frenar el proceso de degradación de los telómeros. Las emociones no nos dejarán aumentar la vida de las células, pero podrían ayudarlas a cumplir su potencial genético. Incluso plantearía el hecho de que probablemente podamos prolongar la duración de la vida gracias a poder disfrutar de las emociones más positivas. Sin estrés, podremos vivir hasta los 120 años. ¡Gracias!